Presidente del Deportivo Cali habla sobre salidas y llegadas de jugadores para este semestre 2020-2021. Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News. Bueno gente, empezamos con esa noticia que dice Deportivo Cali, el presidente y las respuestas sobre las salidas y llegadas de jugadores. Marcos Caicedo, el presidente del Deportivo Cali respondió las preguntas sobre el mercado de fichas desde el cuadro verde blanco en entrevista con Deportes Sin Tapujos. De las noticias al respecto. Sobre Michael Ortega, admiro su fútbol. Lo conocí cuando arrancó, lo he visto entrenando. Llegó hace seis meses en una forma física que no era óptima. Ahora físicamente está impecable, es un jugador diferente. Muchos hinchas lo han aclamado. Algunos de las barradoras me han dicho la petición. Él está a punto, amaduró impresionantemente. Entrar a algún delantero goleador es muy difícil entrar a especular. Esto del fútbol es un rompecabos y son muchas pistas que tienen que encajar. Ya aprendí a no especular ni generar falsas expectativas. Hay mucha bulla respecto a las posibilidades, pero quiero no hacerlo porque no es sano. Estamos tratando de solventar la falencia que tenemos en el último tercio. Es algo en lo que venimos trabajando. Oferta a Harold Preciado. Él viene acompañándonos desde hace un mes. Tenemos muchas carencias y estamos dialogando con él. La parte complicada es la económica. Estamos intentando asegurar la caja que necesitamos el club de SMS. En eso estamos trabajando. Saldrán Andrés Arroyo, Kane Velasco y Jason Tolosa. No me gusta dar nombres. Puedo haber o no posibilidades. Hay criterios. Haremos los anuncios cuando las piezas del rompecabez encajen. Es muy difícil entrar a especular. El momento en que se desconcentre cualquier cosa los diremos. Habrá de eso una falta de respeto con los jugadores. Salir a decir que ya vayan a deteriorar la imagen de los jugadores no es pertinente. Creo y confío en ellos. No voy a especular. A hoy quienes salen del Deportivo Calen ninguno. Eso es parte del rompecabezas que estamos tratando de resolver. Aquí en un tuit que dijo Deportes sin tapujo. Salgo Deportes sin tapujo en exclusiva. En Deportes sin tapujo. Marcos Quisío, presidente del Deportivo Calen. Le habló de... Pues si quieren ver. ¿Quieren ver la conversación? Está en YouTube. Que dice... Habló sobre Alfreo Aria. Llega de serie de jugadores. Situciones con el mega del club. La venta de John Valencia. No sé si es eso o no. Mercado. Nueva marca deportiva y mucho más. Eso es lo que se habló. De ese gente. Eso serían pues las noticias del día de hoy. Y pues algo para también para recalcar es que Harold Preciado. Pues si no estoy mal. Sube un video con la hija. Que la hija le pedía también que... Que por qué no llegara al Deportivo Cali. Entonces lo hinchas como que... Uy, la hija también le está pidiendo llegar al Deportivo Cali. Como dice el presidente. Es muy improbable de que pues... Por lo económico. Si se da pues... Es que rebajarse en estos tiempos de pandemia. También es complicado. Entonces... Hay que esperar a ver qué sucede con... Con... Harold Preciado. Porque ya por lo menos, bueno. Ya tenemos un refuerzo. Michael Rodríguez. Lo bueno es que él estaba gratis. Y que él decía yo voy por lo que me dé el club. Entonces era un aliento. Como bueno, podemos llegar a un acuerdo fácilmente. Pero lo de Harold Preciado. Porque sí, por ejemplo. Cali llega y le hace una oferta interesante. Pero llega otro equipo de Europa. Y bueno, ya vemos el doble. Pues él no se lo piensa a un Preciado. Y se va a decir no, pues tranquilos. Pero o de pronto... Como Michael Ortega, contestarlo por seis meses. Y luego mirar a ver si lo pueden vender o no. Porque eso también sería ser como caja. Pero hay muchos delanteros. Porque tenemos como Angelo. Como Marcos. Como Garzón Rodríguez. Como es... Como Johan Valencia. Vázquez. Tenemos un jugador. Y pues... También se está hablando último día. De que el técnico del Racing Juan Antonio Pizzi. A pedir... Pues... A como... Va estando en la baraja de que puede atraerse a Johan Valencia. Sí. Jugador Chile no Marco Díaz. No le renueva. Eso es como... Lo tenemos ahí como segunda opción. Esperemos. Si Marco... Marco Díaz renueva con nosotros. Johan Valencia no iría. Así que pues hay que esperar que todo se le... Pues se le dé. Y si lo vengan. Pues que le dan por una cifra que el Cali diga. Bueno. Bien vendido. Porque si no pues... No serviría nada que lo vendieran barato. El Cali necesita plata. Porque... Sé que el Cali tuvo ganancias en verde del semestre anterior. Pero es que fue por puras ventas. Y tampoco compró jugadores. Jugadores que trajo los prestos. Así que pues... Y... Pues eso. Hace largo tiempo. En el canal te platicé sobre la... La nueva marca deportiva. Que era el EcoSport Fit. Que hace muchos años. Como en los 80 cuando estaba el Pio en el Cali. Los vistió. Pero quieren que volver a decir. Pues... Hay que ver. Hay que ver qué ganancias va a tener. Si con esa marca o con otra marca. Ahí sí. Se los dejo a los... A los directivos. Y pues hay que esperar también a que cuando llegue el... Cuando llegue el inicio de la temporada. Y ver a ver qué pasa. Y pues... Pues gente. Hemos llegado al final del video. No olviden como siempre. Le gananme un like. Comité de suscripción. No olviden que me olviden. Si es el santo Twitter. Instagram. YouTube. Twitch. Acá abajo en la parte de la descripción de este video. Te lo dejo. Yo me despido por el día de hoy. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.